¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como todos sabemos, hoy sábado 13 de marzo falleció a la edad de 97 años el famoso periodista y comentarista de Fórmula 1 para Gran Bretaña, Mary Walker y bueno, como todos sabemos, fue el narrador de la categoría reina del automovilismo mundial en Reino Unido durante más de dos décadas, comenzando precisamente en los primeros años de la Fórmula 1 en los 50. Fue didáctico y entrañable al micrófono y fue una de las grandes figuras más populares del deporte motor mundial. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como todos sabemos y como yo ya les dije, la voz de Mary Walker se apagó para siempre. Este legendario comentarista y periodista deportivo británico, voz indiscutible de la Fórmula 1 en Reino Unido por su rol como narrador entre los años 1976 y 2001, eso quiere decir, falleció a la edad de 97 años este mismo día sábado. Como sabemos, el BRDC comunicó la tarde de esta reciente tarde británica, el fallecimiento de este carismático periodista y comentarista, una referencia tanto para el público británico para el que narró como para los fanáticos de todo el mundo se interesó por las carreras históricas de este deporte. Bueno, como sabemos, nació en el año 1923 y él descubrió el mundo del motor cuando era pequeño, de la mano de su padre, que fue un reconocido corredor de motociclismo y más tarde editor de revista y comentarista de la radio para esta especialidad del medio de comunicación británico BBC. O sea, la British Broadcasting Corporation. Bueno, luego de servir en un regimiento de tanque durante la Segunda Guerra Mundial, Walker trató de abrirse camino en el motociclismo. Explicaba en 2013 que tal vez para emular los éxitos de su progenitor no lo consiguió, pero con el salto al periodismo se hizo leyenda. Bueno, en los años 70 narró grandes premios ocasionales, carreras también de categorías de niveles inferiores y también competencias de turismo, hasta que en el año 1978 recibió el encargo de la BBC de ser a tiempo completo narrador de la Fórmula 1. Bueno, bueno, Walker formó entonces un tándem encomiable con el campeón mundial de Fórmula 1 de 1976, el también británico James Hunt, que fue su comentarista. También una extraña pareja que regaló algunos momentos televisivos memorables por lo distinto que eran. Bueno, como sabemos, Hunt trabajó con Walker hasta su fallecimiento en el año 1993, o sea, el año en que yo nací. A partir de aquel entonces lo sustituyó el también corredor, también británico Jonathan Palmer, con quien compartió cabina hasta el final de la temporada 1996, que fue cuando los derechos de la Fórmula 1 pasaron de la BBC a la categoría ITV. Y bueno, también recordarles que no solamente compartió, recordemos que Walker no solamente compartió transmisiones con James Hunt y con Jonathan Palmer, sino compartió con otro antiguo corredor británico de Fórmula 1, llamado Martin Brandl, que se retiró, que empezó a estar ahí desde el año 1997, luego de que se retirara la Fórmula 1 un año antes, en el 96. Bueno, su última temporada completa como narrador fue la temporada 2021, no, 2001, eso quiere decir nada que ver 2021, aunque desde aquel entonces había permanecido vinculado al deporte y no había perdido ni un ápice de aprecio por parte del paddock de la Fórmula 1. Bueno, bueno, su estilo de narración caracterizado por implicar al fanático e intentar hacerlo partícipe de su amor por el deporte motor y por a veces cometer algún que otro pequeño error entrañable. Bueno, hizo de él una figura extremadamente famosa que ahora va a permanecer por siempre ligada a la historia del Gran Circo. Bueno, esto fue lo que dijo durante esta tarde británica el British Racing Driver Club, que dice así, es con profunda tristeza que compartimos la noticia de la muerte de Mary Walker, OBE y miembro asociado de la BRDC. Bueno, un amigo, una auténtica leyenda del motor, el comentarista favorito de la nación y una sonrisa contagiosa. Echaremos de menos a Mary. Su marca y su voz pervivirán en el deporte y nuestros corazones por siempre. Bueno, así que que en paz descanse está este legendario periodista y comentarista de automovilismo, Mary Walker. Y mis más sentidas condolencias al pueblo británico. Así que como se dice allá en su idioma nativo, rest in peace. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao. 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 ¡Gracias!